Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Un día dije que te amaba ¿Cómo que ven? ¿Canta bonito o no? Oye público, segundo evento, hoy es domingo 27 de enero Arrancamos con todo el mes, arrancamos con todo el año Vamos a ver si comentan a cuántos likes llegamos Hace días, hace videos atrás, hice un reto de los 250 likes en el video Si no llegamos, pues evidentemente iba a comerlos, o sea que es un juego Ahora estamos aquí en la fiesta de Inker Disculpe, ¿son pareja? ¿Todos no son pareja? Ah, ok, ok, perdón, perdón, perdón Es que sí la hacen en el Facebook No traigo celular, no traigo celular, lo voy a comprar ¿Estás saliendo en el YouTube? Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo el Poyotos y nos encontramos en la fiesta de Amiguito Inker Este es el segundo show del día de hoy Agradeciendo a toda la gente que ponen sus comentarios Recordarle a toda la gente que se suscriban a nuestro canal, se ponen el show Activen la campanita Y sobre todo, vamos a hacer unas cosas diferentes que realmente en las piñatas no, no, la verdad no nos gusta hacer Bueno, no que no nos guste hacer, sino que a lo mejor, este, no es... Decídete Si te gusta o no te gusta No, o sea, que sí me gusta Siempre te contabieses en esto Siempre peleamos en los videos, verdad Siempre pelean en los videos los dos La gente va a distraer cuando no nos peleamos, así somos nosotros Desde que yo, desde que los tres estamos juntos, siempre le digo peleamos Bueno, ya vamos a comenzar la fiesta de Iker Hay para la raza que le ponga que apenas va a tener hijo Póngale Pedro, Pablo, algo es bonito Porque ya es costumbre que le pongan la Kimberna, la Britney Ya la traía, ya la traía O cualquier cosa Que le ganas Comenzamos en la fiesta de Iker Vamos a entrar Fusilin, tú eres el primero Yo soy el primero Hoy va a haber más participación mía hoy ¿Qué escogieron? Eso también es importante El público, los que nos contratan Son los que escogen las canciones En esta fiesta, ¿qué escogieron Fusilin? Julián, La Chona y Yolanda Vamos a ver qué ponemos hoy Porque La Chona nos lo friega el derecho de autor Yolanda sí Julián no, pero Julián ya lo hicimos en la fiesta pasada Entonces, hoy Julián descansa en esta fiesta Vamos a meter La Yolanda y La Chona Aunque nos lo friega el derecho de autor Ya me toca Dale Fusilin Vamos a trabajar abajo, ¿verdad? Vamos a trabajar Yo voy a actuar Trabajar, ¿no? Checa cómo nos gritan aquí Aquí ya nos conocen Pásale, Vanessa Pásale, pásale Vamos a trabajar ¡Vamos a la historia! ¡Gracias! 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 ¡Que suene la melodía, compañeros! ¡Y todos con las palmas fuertes! ¡Gracias! 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 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10 ¡Ah! ¡Aquí está flor! Mira como voy a empezar a ver con velas y oigo Pero no está siendo de verdad Y cómo se mueve la poniente con pared Como se mueve la guitarra Lo vamos con la primera canción de los babolotes Pero antes seguimos con la primera canción Que le vamos a agradecer la invitación que nos hicieron Miren, hárate para acá, camarita Este hermoso niño de nombre Iker Le quiero agradecer porque por él nos contrataron Iker, chocalo, hijo Que a mí se tomó tres la mano Llena de dedos, hijo Escucha como todos los invitados Y que no les diga nada Te van a regalar un fuerte aplauso ¿Y dónde está la mamá de Iker? ¿Usted no, mamá? ¿Trae la factura? Señora, creemos que igual que Iker A usted también los invitados le regalen un fuerte aplauso A ver, ¿y dónde está el papá de Iker o la persona que lo registró? ¡Papá, Iker! ¡Papá, Iker! ¡Papá, Iker! ¡Papá, Iker! ¡Papá, Iker! Señor, solamente creemos que al igual que su esposa Al igual que Iker, a usted también los invitados Le regalen un fuerte aplauso Vamos a tener una competencia Vamos a ver quién echa más relajo Quiero el sonido de la cordillocito Y vamos a ver quién hace más relajo Echale como viene El Cherry, Cherry Quiero que se escuche el grito De los familiares De la mamá de Iker La mamá de Iker La mamá de Iker Que suelga por la palabra Que suelga por la palabra Que suelga por la palabra El grito De los familiares Del papá de Iker Y tu cita A ver, vamos a empezar a leer eso ¿Vale? Porque está como que medio disparado Está en el parede El grito De los familiares Del papá de Iker Y el grito Que lindo Me lo quiero conmigo Que suelga por la palabra Ahí va hermana Bienvenido de los familiares De la mamá de Iker Esto se fijan Para el compadre Oigan Estamos haciendo una encuesta En todas las fiestas Porque nosotros El concepto guajolotes Empezó en el 2009 Pero a partir del 2006 Es que O son estos guajolotes Antes Ay, perdón Espero no se han invitado De comer a las fiestas Pero es un guajolote Les decía En el 2006 Es que nos juntamos Nosotros tres Ya como guajolotes Como tal Y queremos hacer Que tanto nos va conociendo La gente Eh, sean sinceros Aprende la cámara Lo seco Levante la mano Quien Ya Nos conoce ¿Qué hicimos en la fiesta? La fiesta de ayer No más El tío aprende De la fiesta de ayer Pero no más Ahora vamos a checar No nos afecta No nos afecta Virginia No más La Virginia En todo lado Que se encuentro Hasta la fila De las tortillas Estamos en el mismo Grupo de Compartamos Levante la mano Quien no nos conoce Porque no quieres Porque no quieres Compadre Arránquese Que te arranques Con la primera canción No, no, no No que te arranques Como ocho Pero mira Aguántame Pásame el combo De los guajolotes Porque antes de irnos Con la primera canción Tenemos que mostrarle Al público Que traemos regalos Ya los conocen Es el juego Del taca-taca Es el póster oficial De los guajolotes Es la nariz Eso que viene Los agarró Dormido Ahí está El póster oficial La nariz Oficial De los guajolotes Por favor Para que me la pasen Ahí está Pregunto yo ¿Quién lo quiere? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién lo quiere? ¡Yo! Nariz del payaso 30 pesos ¡Yo! 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 Juego del taca-taca 40 pesos Póster oficial De los guajolotes 500 pesos Nadie lo compra Mira ese póster Pero gracias Al papá de Iker Hoy no los vamos A vender Los vamos a ¡Preguntar! ¡Hombre! Tiene que tener Con más fuerza No los vamos a vender Los vamos a ¡Preguntar! Este primer combo Se lo vamos a obsequiar A nuestro amigo Iker ¿Dónde está Iker? ¿Dónde está? Ah, acá está Destinado Papá Acércame a Iker Para hacer el tren De su combo De bobolotes Narizo oficial De los bobolotes Iker Póster oficial Juego del taca-taca ¿Vas a ir por el compadre? ¡Ay! ¡Lo va a entrar a echar a la larga Desde ahí Tú me ha intentado Es muy bien Y denle un fuerte aplauso A Iker Que ya tiene su combo De mi amor ¡Vamos a ir por el compadre! ¡Vamos a la primera canción! Este es un cocurrí De canciones De los guajolotes Si les gusta Nos regalan un fuerte aplauso Si no les gusta También porque se siente bien gacho ¡Compare! ¡Échese el cocurrí! ¡Vá, compare! ¡Vamos a ir por el compadre! ¡Compare! 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 ¡Ay, sería bueno! ¡Compare! Si yo te doy para allá La verdad Usted tiene que dársela para allá Si yo me la doy para allá Usted para allá ¿Por qué va a ser para acá donde yo lo estoy yendo para allá? Es que pensé que era para allá No, compadre, es para allá Ah, para allá Sí Disculpe, dale un momento Su mamá no tomó ácido amólico, compadre ¿Entonces, compadre? ¿Tomó ácido muriático? ¿Usted dijo para allá? Yo para allá y usted para allá Pero no se preocupe Lo va a conclarse Dele para allá y le doy para allá ¿Estamos de acuerdo? Échale un buen Vamos para allá Para donde quieran dame los dos Para donde quieran Domingo Pólico Lo hago, lo hago, lo hago Mi mamá no tomó an galaxy Todo lo tengo Porque yo no cuanto más ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchen la nota de audio que me mandaron a las 4 de la mañana. Imaginen la voz de una niña a las 4 de la mañana. Por eso solamente las tarjetas a la gente adulta, a los niños no. Ahora amigos, quiero que se escuche el grito de los que apoyan al mejor equipo, el que siempre anota goles, el que va a quedar campeón en la próxima temporada. Levanten la mano a quien le va el cruz azul. Mira, mira, mira. Me dan que durita los que cruzan. A mi me hace mucha sonrita. Tú si lo viste campeón, verdad amigo. Es muy bueno, muy bueno. Fue en 1997, la última vez que hago para el campeonato. Hace mucho, miren, hace mucho. El papá de gente era que tipo de barba. ¿Le vas a la América? ¿La esposa dónde está? ¿A la mamá? Señora. ¿Usted a qué tipo le va? A la América. ¿A la América? ¿A la América? ¿A la América? ¡Ole al hermano, payaso! ¡No! Pati, ¿tú a qué tipo le vas a dejar? ¡No! ¡No! ¡Arriba! 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 Pregúntale a Virginia Pero si es que también es como de la familia también Virginia, ¿tú a qué tipo le vas? ¡No! 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 Mamá y papá le van a la América Bartolito, ven para acá El papá de Iker Le van a la América Sí Mira, Pati es amiga Pero pues No hay que verlo Como quiera ¿Qué? ¡América, carupido! Aunque te rueda Toma eso, papi ¡No! Que se vea natural Que se vea natural Una, dos, tres ¡Chiqui te vuelve a la misma mamá! ¡Chiqui te vuelve a la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡América, América! ¡A la misma mamá! ¡CANPEÓN, papá! ¡Campeón, papá! ¡Papá de Iker, para que vea la sinceridad! ¡Y publicidad! ¡América, Chivas y Cundesur, nos manda alguien importante! ¡Arriba mi amigo Ite! ¡Arriba mi amigo Ite! ¡No hagas un milenquipos, si quieres grite! ¡Pero cuando diga, arriba mi amigo Ite! ¡Como dice la malita! ¡Granjense el taco, todo se grite! ¡Arriba la América! ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba el pez azul! ¡Vamos! ¡Ey! Y tú nos encontramos desde la fiesta de mi amigo Iker. Segunda ocasión que nos invitan a esta bonita fiesta. Esta fue la fiesta de Iker. Y este es el ambiente de sus invitados. ¡Se escucha el disco! ¡Se escucha el disco!